Hola, muy buenas tardes, pues todo está dispuesto para que los viajeros en Semana Santa tengan garantías, no solamente quienes salen de la ciudad de Cúcuta, también quienes se disponen a salir a diferentes sectores del departamento y por supuesto del país. Ya hay operativos tendientes a garantizar que los viajeros tengan la seguridad necesaria. Con la policía hemos dispuesto unos planes especiales, también con unos funcionarios nuestros, en lo cual estamos buscando que solamente las empresas debidamente habilitadas prestan ese servicio. Además también la policía ha dispuesto un plan especial, nosotros también hemos fortalecido la seguridad privada, el tema de las 24 horas del monitoreo de cámaras, la policía ha fortalecido el pie de fuerza para que de esta manera podamos disminuir cualquier posibilidad de hurto, estafa, robos a nuestros viajeros. Hemos habilitado un puesto de información en la administración, de tal manera que cualquiera de nuestros viajeros o empresas transportadoras que se han afectado por algún acto delictivo puedan informar oportunamente. Por su parte, la policía de tránsito de la ciudad de Cúcuta hará unos dispositivos especiales a las afueras de la terminal para garantizar que no se presenten transportadores informales a prestar el servicio de transporte hacia otros municipios. Es decir, se va a combatir de manera directa la piratería en la ciudad de Cúcuta. Tenemos ya unas instrucciones claras, precisas, especialmente para combatir todos los flagelos de informalidad, llámese mototaxismo, vehículos particulares, prestando servicio público, el caso concreto de Uber, ahí estamos realizando una serie de controles contundentes, la identificación de este tipo de transporte a través de labores propias de inteligencia, con personal, digamos, policial infiltrado en este sentido, para poder identificar los focos de agrupación de vehículos informales. Igualmente, pues en carretera estamos realizando también los controles en relación a eso. Por lo menos 200 mil pasajeros esperan que se muevan en esta Semana Santa aquí desde la terminal de transportes. Y por supuesto, precisamente estos operativos quieren garantizar la tranquilidad de todos los viajeros. Es toda la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.